...tivos, Fray. Va a sacar Nicolás Raúl, se la pide el vago Lissari. En la área está coelo. Malón que le queda alto, el intento de dominar, rechaza otra vez pintado. A ese 9 se lo ve renovado. No se cansa de hacer goles. Y sí, pasó por Look Urbano. Consultá por nuestra solución capilar y decile adiós a la calvicie. Renová tu imagen, mejorá tu autoestima. WhatsApp al 094-1399-26 o al 2-707-4978. Tenemos 15 minutos, empato a 0-0, cerro con Juventud y las piedras. Va a sacar Raúl, 0-0. La va pidiendo el vago Lissari. Malón que va para él. Controla otra vez y juega de primera para Nicolás Raúl, que retrocede. Intenta meter un cambio y sigue roba y corta. Otra vez Juventud, amaga de derecha e izquierda. Tocaron para Abogado. Va el pelotazo, pelea, batida, estaba corta el peludo de Álvarez. Malón que va hacia Chopitea. Avanza por lo que sería la olímpica del centenario. Sigue con la pelota Chopitea. Nota una asistencia para Coelho. El remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Avanza de Zumbia! De cerro para ese Coelho. El pelotazo es largo para el 9. Crasco pido por arriba de Rodrigo Rodríguez. Para esta manera, encontró el primer gol en el partido. Caga la cerro a los 16 minutos. Cerro 1. Juventud de las piedras 0. Gol de cerro. Finalmente Cordana, el que empuja el balón. Para que el villero esté arriba y luche. Buscando los play-offs. Brian Cordana, finalmente quemando la pelota a guardar. Y cuando los partidos son parejos, se definen en detalles. Un error defensivo del equipo de juventud de las piedras. No define bien Cordana, pero sí lo hace por encima del arquero. Con un poco de dificultad, pero abre la cuenta el equipo villero por Brian Cordana. Que define por arriba de Rodrigo Rodríguez. Para poner el 1 a 0 en el partido temprano. Está ganando el villero. 1 a 0 ante juventud. Sport, 8.90 más. Mucho más. La maneja de Pintado. Juega la pelota hacia la izquierda. Se la devuelve la jugada de Dios. Va de la punta al medio. Sigue con la pelota Pintado. Atención que va a girar. Le va a pegar Tavares. Tocaron para Pintado. Le quedó cera. El remate al arco. Gol. Gol. De juventud de las piedras. El remate cruzado contra el palo. Lejos de Darío Deniz. Para de esta manera el pedrense encontrar la igualdad. Era un partido cerrado. Era un partido trabado. Aparece Sera para encontrar el empate. Juventud lucha también por los play-offs. Por eso se arma un patidazo. Aquí en la tierra de los teros. 1 a 1 en 38 minutos. Y cuando se había apagado el equipo de Cerro. El que prende la luz de Gonzalo. Era un remate frebundo. Hacia el palo izquierdo del arquero Deniz. Que poco puede hacer. No era más el equipo de Juventud de las Piedras. Pero a veces los goles se hacen y no se merecen. Empata Juventud de las Piedras. Que se pone en partido. Ahora estamos 1 a 1. En el charrúa entre Cerro y Juventud. Sport. 8.90. Más. Mucho más. El balete y 7 minutos. Se va la hora. Por ahora Cerro y Juventud. Y empate 1 a 1. El campeonato de ascenso con este resultado. Tiene zona de play-off a Juventud con 27. Cerro con 28. Pero ya no tan cómodo. Porque Uruguay Montevideo está a 0-3. Del equipo de Juventud. A 4 de Cerro. Ganó que queda flotando. Va para Coero. El disparo a dar con Cordana. Gol. Gol. Y subió. Gol. De Cerro. En la hora Cordana. En la hora Cordana. Para encontrar la pelota. Y calchar. Man a mano con el arquero Rodrigo Rodríguez. Se durmió todo Juventud. Estaba en la profunda siesta. Estaba en el país de los sueños. Y habilitaron exactamente a donde lo tenía que habilitar. Al 21. Tras el toque de Coelo. Y apareció Cordana. Para escapar de Rodrigo Rodríguez. Y mandarlo a guardar. Y de esta manera Cerro. A todo corazón. Porque si hay algo decimos de Cerro. Que tiene tres corazones. Para no decir uno. Tres corazones. Celeste y blanco. Que siempre con empuje. Con garra. Se lleva por delante al rival. Y de esta manera Cerro. Y de esta manera Cerro. Lo da vuelta. Cerro lo gana 2-1. Frente a Juventud de las Piedras. En la hora. En la hora. El equipo Cerrense. Sueña con el ascenso directo. Porque tiene tres corazones. Corazones al Silvestre. Al Viceletes. Para darle la victoria. Cuando el partido se termina. Cuando se moría. El encuentro en empate. Aparece el goleador de la noche. Brian Cordara. De fin espectacular. Ante la salida del arquero. Lo ilude. Queda de frente al arco. Que estaba desguarnecido. Solamente tuvo que tocarlo al fondo de la red. El equipo Villero. Quiere ascenso directo. Quiere pelear hasta el final. Volver al círculo de privilegio. Cordara. Dice que cerro, cerro. Le gana 2-1 a Juventud. Sport 890 Más. Mucho Más.